Con la coordinación de autoridades del Distrito de Barranca Bermeja, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Empresa Biota han adelantado durante este lunes festivo una jornada de limpieza y desinfección desde el sector del Muelle hasta la plazoleta de Telecom. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja realizó jornada de limpieza y desinfección a todo el sector comercial correspondiente desde el sector del Muelle hasta la plazoleta de Telecom. Más de 20 unidades bomberibles realizamos esta jornada con dos máquinas de nuestra institución, dos camionetas. Estas son imágenes de la actividad cumplida y en la que se busca por parte de las autoridades proteger la vida de los barranqueños en esta zona céntrica de alta afluencia. Asimismo, continuaremos realizando esta jornada de limpieza en diferentes sectores de la ciudad. De la mano con los comerciantes del distrito y de la mano con la administración distrital, salimos adelante. Con dos máquinas extintoras y 20 unidades, el Cuerpo de Bomberos de Barranca Bermeja ha participado de esta desinfección en el propósito de frenar el avance del COVID-19 en el distrito.